El primer paso es darte cuenta que la mayoría de las mujeres son los mismos. No es que las mujeres no tienen características únicas. Lo que te estoy diciendo es que la mayoría de mujeres tiene mucho en común. La primera cosa verdadera de las mujeres es que ellas son muy emocionales. Otra es que la mayoría están aburridas con sus vidas. La mayoría tienen miedo de tener a otra persona a su lado. La mayor parte de las mujeres se sienten solas. Las mujeres tienen que justificar una acción antes de hacer algo. A las mujeres les gusta ser el centro de atención. Todas las mujeres tienen un lado travieso. Todas las mujeres tienen un lado infantil. A veces todas las mujeres son egoístas. La mayoría de ellas son inseguras, especialmente con su apariencia física. Muchas mujeres se odian a sí mismas. Todas las mujeres se odian a su adolescencia. Todas las mujeres se odian a sí mismos.